varios kilómetros para poder llegar hasta su humilde vivienda gracias por abrirnos las puertas tenía como 17 años y no sabía que iba a grabar cómo nace el éxito tus cartas llegas la oía mucho la canción se pegó y yo no 20 años atrás no la conocía nadie después no sé cómo fue que surgió y de dónde nace el título del poeta no pero hasta por el mes por el mes por el vecino y la vecina se sacó una canción como nace ese tema de y juegue a la capital tu cartas llegan como en los bienes de marcha pero su letra ya no me hablan como a